Los ciudadanos de Alcázar de San Juan ya pueden consultar íntegros los presupuestos municipales de 2016 a través de la web del Ayuntamiento y su portal de transparencia, que aparecerá destacado en la página de inicio bajo el nombre de Alcázar Transparente. Hacerles partícipe de cómo está evolucionando nuestra página de transparencia. En primer lugar, quiero decir que lo que anunciamos en la mañana de hoy es una continuación de los compromisos y de las políticas de transparencia que está poniendo en marcha este Gobierno. No en vano estamos convencidos que tanto la transparencia como el acceso a la información pública y las prácticas de buen Gobierno deben de ser ejes fundamentales de todos los gobiernos y de este Gobierno municipal, desde luego, lo es. No en vano lo que queremos anunciarles es que vamos a hacer público el presupuesto, el primer presupuesto que hemos aprobado, los actuales responsables de regir los signos del Ayuntamiento y de su municipio. Y no solamente lo vamos a hacer público, sino que tiene otra particularidad. Todos los vecinos y vecinas podrán acceder a él, y no solo en su elaboración, no solo en sus inicios, sino también hacerle el seguimiento. Cada tres meses se actualizará, cada tres meses se pondrá el grado de ejecución que se ha ido desarrollando en todas las áreas. ¿Eso qué significa? Pues significa que los vecinos y vecinas de Alcázar podrán saber, con solo un clic de ratón, accediendo a una página web, qué se hace con su dinero, cómo se gasta y cuándo se va gastando. El portal de transparencia se puso en funcionamiento al inicio de la presente legislatura, a pesar de que la ley que lo sustenta se aprobó en diciembre de 2013. Ha sido el actual equipo de Gobierno el que en su primer año de mandato ha desarrollado este portal integrado en la página web del Ayuntamiento. Que estemos nosotros en 12 meses poniendo en marcha una ley que se aprobó en diciembre del año 2013 y que debería de haber puesto en marcha el anterior equipo de Gobierno. Desde diciembre del año 2013, fecha de la aprobación de esa ley de transparencia, hasta mayo de 2015, momento en el que salieron del Gobierno el Partido Popular, no se puso en marcha absolutamente nada de nada con respecto a este asunto. Sin embargo, el Gobierno municipal actual en apenas 12 meses hemos sido capaces de poner en marcha el 50% de la información, ponerla a disposición de los vecinos, el 50% de la información que podemos poner a su disposición, de la que disponemos en el Ayuntamiento. Es más, si todo sigue a los ritmos actuales, podemos garantizar, con independencia de lo que hagan otras Administraciones, que todo aquello que depende del Ayuntamiento directamente, por lo tanto, es información municipal que procede de los servicios municipales, antes de que termine el año 2016, habremos alcanzado un porcentaje entre el 90 y el 95% de documentación de información municipal que está ya al servicio de los vecinos. Los ciudadanos y ciudadanas de la localidad tendrán acceso a toda la información relacionada con las diferentes áreas municipales, partidas contempladas y gastos fijos del consistorio. La misma documentación que manejan los concejales y el equipo de gobierno. Igualmente, cada tres meses se dará cuenta de la ejecución del mismo. La ley nos pide 80 ítems, 80 campos se componen y ya hemos alcanzado 40. ¿Por qué nos hemos decidido lanzarlo ahora? Porque lo que nos queda no es una información que consideremos relevante para la ciudad. Por ejemplo, el histórico de actas desde los tiempos inmemoriales. Pues mire usted, no, porque eso implica escaneo de actas, incorporar, pero sí hemos puesto ya ahí, aunque no lo tengamos completo, los últimos cuatro años o cinco años. Hacer públicos los presupuestos municipales de 2016 es un primer paso hacia los presupuestos participativos para que vecinos y vecinas conozcan la gestión económica del ayuntamiento y su disponibilidad. Los miembros del equipo de gobierno o los concejales, aquí no hay trampa, es decir, el presupuesto está íntegro. Si abrimos cualquiera de las áreas o abrimos un resumen general, voy a poner un resumen por capítulo, esta es exactamente la misma información de la que disponemos la alcaldesa, los concejales, para conocer en qué gastar, cómo gastar, cómo redistribuir los ingresos que tenemos. La misma, la misma. Esto es hoy a toro pasado. Para el diseño de futuros presupuestos, van a tener los ciudadanos muchísimas claves para saber cuál es nuestro gasto fijo, cuál es nuestro gasto en personal, cuánto estamos gastando en luz, con qué margen de maniobra se puede intervenir de cara a futuro. Y, por supuesto, si seguimos en la línea de seguir avanzando, por ejemplo, en la idea que tenemos, tanto el PSOE como Izquierda Unida, de que alcanzar sea una ciudad en la que los vecinos, a través del presupuesto participativo, puedan decidir una parte de las inversiones, esta información previa es fundamental. Gracias.